En nuestra página web www.portavoznoticias.cl le contamos que desde el año 2013 a la fecha en la ruta Cabrero-Concepción se han registrado 539 accidentes, en esa vía han fallecido 54 personas en total. La situación preocupa a los habitantes del sector que se reunieron con carabineros para exigir medidas para evitar que estos accidentes sigan ocurriendo. La nota es de TBU Universidad de Concepción. Escenas lamentables, pero estas imágenes ya forman parte del panorama de la ruta Cabrero-Concepción, la que desde el año 2013 comenzó a ser intervenida y junto con las obras aumentaron los accidentes de tránsito. 539 a la fecha con 54 fallecidos, siendo este el último donde toda una familia perdió la vida en el sector de Tomeco. Esta obra vino a distorsionar notoriamente lo que era la vida de nuestras comunidades, de nuestros sectores y en ese sentido hemos hecho presente reiteradamente, en coordinación con las instituciones de distintos índoles, la forma en cómo podemos disminuir los riesgos y aumentar las medidas de seguridad para nuestros vecinos. Ante esta acusación acudimos a conversar con la gerente técnico de la concesionaria Valles del Bío Bío, quien desmintió falta de señal ética. Las señales están puestas para una velocidad, si están limitadas a 50 kilómetros por hora, tú vas a ver las señales, pero si vas a 100 no las vas a ver, no las vas a percibir. Nosotros tenemos señales instaladas en ambos extremos de la ruta, en Concesión y en Cabrero, indicando que las limitaciones de velocidad van a ser de 50 y de 80 kilómetros por hora. Los reiterados accidentes preocupan a los vecinos, pero en Tomeco se suma un nuevo conflicto para los peatones por la ubicación de los paraderos. No sabemos dónde tomar el bus, por lo tanto, a veces nos ganamos en medio de la pasarela para mirar por dónde va a pasar. Abrieron, sacaron una parte de una barrera para poder nosotros tomar el bus. ¿Qué sucede? Que la locomoción, los buses no pueden parar, porque detrás viene la colisión, vienen los vehículos detrás. Conflicto al que también se refirió la empresa, traspasando la responsabilidad a los choferes de los buses. Tienen que entrar a las calles de servicio, los buses tienen que utilizar las calles de servicio, que es donde están los paraderos, para tomar y dejar pasajeros. ¿Y ellos no están notificados de esta situación? Se les va a notificar a través del Seremio de Transportes, entiendo. Los más de 500 accidentes por el que 54 personas perdieron la vida en esta ruta, llegarán a nivel central para mitigar esta situación y encontrar responsables. Se sacó como conclusión pedir rápidamente una audiencia al señor ministro de Obras Públicas, más el jefe de concesiones en Santiago, en compañía con la plana mayor de SACIR y de la empresa mandante de la concesionaria. Por ahora, el único llamado certero que se puede realizar es a la responsabilidad de los propios conductores, con el fin de evitar futuros accidentes, tenga en consideración que las obras recién se entregarían en tres meses más. En nuestro Facebook le contamos que la Fundación Patroncitos realiza talleres de clown o teatro de payasos, para que niños de escasos recursos pasen un momento de alegría y desarrollen sus habilidades artísticas. ¿Quiere conocer estos talleres? Telecanal de Talca nos cuenta. Entre las actividades que en los últimos días tuvieron lugar en Talca, se encuentra el taller de clown organizado por la Fundación Patroncitos. Un encuentro dirigido especialmente a los infantes y que por segunda ocasión se realiza en esta comuna. Busca trabajar de forma profunda con técnicas clown. El clown se encuentra, uno tiene un clown adentro y lo que hay que hacer es que hay que trabajar distintas técnicas para que ese clown aparezca y tiene que ver fundamentalmente con ese personaje que tenemos adentro, que es capaz de reírse, que es capaz de relajarse. Entonces hay mucha gente que toma los talleres de clown para encontrarse a sí misma, por un lado, pero la gracia de este taller fundamentalmente es que no solamente hay un tema de trabajo interior y de descubrimiento propio, sino que todo ese trabajo que se logre se vuelca hacia los niños de escasos recursos con los que trabajamos como Fundación. Patroncitos es una fundación de beneficencia sin fines de lucro. Fue creada hace ya 18 años. Inició trabajando con niños y adultos en situación de calle. Actualmente está orientada a ayudar a infantes de 0 a 17 años que se encuentran en riesgo social respecto a su desarrollo. Vemos que esos hogares hacen un esfuerzo gigante por mantener a esos niños, por tenerlos con sus comidas, con su vestuario, con su educación al día, pero no tienen espacios para la recreación, para la entretención. Ahí entra Patroncitos y entra esta caravana en la alegría a llevarle eso, un momento de entretención, un momento de compartir, de relajo y pasa que hay que formarse. Es importante destacar además que la Fundación Patroncitos tiene entre su misión la discusión de políticas públicas, la elaboración de documentos, seminarios, charlas y otras que influyan en la sociedad y en el entorno para el fortalecimiento de sus derechos. Y en nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que en Cartagena para fomentar la cultura y el arte en todas sus expresiones, comenzó el programa Red Litoral que invita a todos los artesanos a unirse a este proyecto para dar a conocer sus obras. Para inscribirse puede ingresar a www.centroculturalsanantonio.cl Girovisual con esta nota. Una nueva etapa de vinculación con la provincia se desarrolla en el Centro Cultural de San Antonio que busca promover el desarrollo artístico y cultural, generando espacios de expansión y desarrollo educativo. Carla Wong, encargada de este proyecto, nos explicó en qué consiste Red Litoral. Tiene diferentes etapas, una etapa de trabajo con las audiencias, con el público, que está habido de conocer el mundo del arte y la cultura, y también una etapa de conocimiento acabado de los creadores y artistas locales de toda la provincia. Las inscripciones están abiertas para todas las personas que realicen oficios o profesiones relacionadas a la cultura y artes, así como también organizaciones que estén ligadas a estas temáticas. José Retamal, productor de Niños de Rosa Niñas Azul, hizo un llamado a participar. Invitar a los demás colegas artistas a inscribirse, no me demore nada, sino a lo más cinco minutos de su tiempo. Realmente es bastante importante que nosotros como artistas tengamos un catástrofe de la zona, nuestros artistas nos conozcamos, creamos vínculos, creamos instancias de trabajo, así que es una herramienta bastante importante. Si usted está interesado en pertenecer a esta red, puede encontrar más información e inscribirse en www.centroculturalsanantonio.cl Recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas. En la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Y como siempre, le damos las gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.